El coronel José Moscardó continúa encerrado con sus hombres en el Alcázar desde el día 22 de julio. En la fortaleza se ha refugiado el gobernador civil de Toledo con su familia. También el jefe del segundo tercio de la Guardia Civil ha concentrado todos sus efectivos en el Alcázar, manteniendo la disciplina, y ha dispuesto el acopio de líderes, armas y municiones, previendo un prolongado encierro. A las 10 de la mañana del 23 de julio, el jefe de las milicias de Toledo, el abogado Cándido Cabello, se comunica telefónicamente con el coronel Moscardó. Según relatará el propio coronel años más tarde, el jefe de milicias le da un plazo máximo de 10 minutos para rendir el Alcázar, amenazando con fusilar a su hijo Luis si no lo hace. Moscardó rechaza tajantemente la amenaza, afirmando... El Alcázar no se ríe. El anunciado fusilamiento no se produce hasta un mes después. Luis Moscardó es fusilado el 23 de agosto, junto con otros presos, ante la Sinagoga del Tránsito de Toledo, como represalia por un bombardeo de la aviación rebelde sobre la ciudad, que ha causado varias víctimas, entre ellas, mujeres y niños. El cerco del Alcázar se va estrechando progresivamente. El 13 de agosto se instalan los primeros reflectores procedentes de Madrid, para iluminar bien la fortaleza e impedir incursiones de los sitiados. El 16, estos advierten que los sitiadores están abriendo una mina bajo sus pies, pero no pueden impedirlo. La ocupación de Badajoz, conocida a través de la radio, aumenta la moral de los resistentes del Alcázar. El cerco de las fuerzas republicanas, establecido con sacos terreros, alambre de espino y focos potentes, queda prácticamente concluido el 20 de agosto. Todos los intentos de desalojar a los sitiados fracasan. Los del Alcázar resisten con entusiasmo y repelen con eficacia los ataques. El propio Moscardó contabiliza en su diario tan solo 23 deserciones a lo largo del mes de agosto. Los bombardeos republicanos resultan ineficaces ante los sólidos muros de la fortaleza y, en cualquier caso, no logran afectar a los sótanos. De ahí, que se intente minar el Alcázar como única forma de eliminar el único foco de resistencia dentro del territorio de la Primera División, situado a 70 kilómetros de Madrid. El socialista Julián Zugazagoitia escribiría más tarde. Los sitiados prolongaban indefinidamente su resistencia. Las piedras se resquebrajaban, algunos sillares se iban al suelo y la interesa de los hombres seguía incólume. Por encima de todo rencor, por sobre la catástrofe de la guerra, el espectáculo de aquella resistencia tenía una grandeza épica de la que, como españoles, podríamos ufanarnos. ¡Gracias!